El gusto, el gusto de las doce. Bien amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las doce. Gracias a todos por mantener la sintonía. Y tenemos ahora mismo un conversatorio muy interesante, sobre todo de que cada vez más nosotros los dominicanos nos interesamos por los negocios. Pero esto es un negocio, de lo que vamos a hablar, es un negocio totalmente diferente. Quizá algo que usted desde su casa puede manejar, pero hay muchas cosas que no lo sabe. Vamos a hablar tanto del negocio de la música, como del entretenimiento, como del cine. Y bueno, para eso tenemos a nuestro querido amigo Francisco Camaño, quien es abogado especialista en Derecho del Entretenimiento. Bienvenido hermano, al gusto de las doce. En qué momento llegaste, Francisco. Gracias. Qué bueno que nos acompañas. Yo tengo una pregunta muy básica y me imagino que es la primera que llega a la cabeza cuando te conocen. ¿Cómo se gana dinero con la música aquí en República Dominicana? Bueno, hay muchísimos renglones. De hecho, yo siempre digo que la mejor manera de ver la música es como un pastel que tiene diferentes capas y cada una de las capas es monetizable. Pero en República Dominicana, sobre todo, el gran fuerte ahora mismo es la parte digital y la parte de booking. La parte digital tomó su auge de lo mejor en este tiempo de pandemia, donde se disminuyeron al máximo lo que era el booking, que era lo que regularmente los artistas recibían y tuvieron que ponerse las pilas. El booking es las contrataciones. Las contrataciones. Espectáculos presenciales. Exactamente. Hay mucha gente que piensa que solamente se gana dinero por YouTube. Exacto. Que dice, bueno, mira, yo voy a hacer una producción musical, le voy a hacer un video y la voy a subir a YouTube porque ahí yo puedo después monetizar si se pega. No sabiendo que quizá, aparte de que tiene Spotify, de que tiene muchas plataformas digitales, pero no solamente por los views se monetiza, entiendo yo, ¿no? Correcto. De hecho, YouTube es de la que menos paga. Exacto. ¿Cómo? Decirme cuáles son las que pagan. ¿Lo que pasa es que él? ¿Usted era músico? No, pues yo sabía. No, pero él es un entertainer. Ah, claro. ¿Y si ese hombre modelo? Ay. Tú puedes modelar a ojo. Para la NASA, da ojo, ñonguito, da ojo. Exacto, para la NASA. Ahí se puede hacer un estudio nuclear en esos ojos. Ahí está. Adelante. Pero sí, tú puedes... La idea es... Mira cómo se monetiza toda la parte digital. La parte digital se monetiza por CPM. CPM es una unidad de mil usos. Es decir, mil streams, mil views es un CPM. Y el CPM tiene distinto valor atendiendo al mercado y la época del año. Por ejemplo, el CPM de República Dominicana no es igual al CPM de Estados Unidos o España. Se paga más caro allá. Claro, es más caro. Y, o sea, se paga mucho mejor. Entonces, a veces han ido clientes allá a la oficina y me dicen, no, porque cuánto view, cuánto dinero tú crees yo vas a recibir? Porque yo tengo ahí un millón de views. Entonces, yo le digo, mira, no es tan sencillo. Hay que ver de dónde son, quién los hizo. Lo hizo un usuario que tiene Spotify Premium o lo hizo alguien que se robó un Wi-Fi de donde trabajaba. Entonces, todos esos factores influyen en que suba o baje esa monetización. Ok. Entonces, podríamos decir que muchos de los millones de views que hay ahora mismo en el mercado o que se exaltan diciendo, tengo que si o cuántos millones de views, no es dinero per se. No necesariamente. De hecho, hay publicidades que se pagan y no todos los views conseguidos a través de una publicidad son monetizables. Publicidad del mismo YouTube. Exactamente. Que tú le compras. Yo te voy a hacer una pregunta y también porque yo veo artistas que tienen tantos millones de views que el canal tiene, por ejemplo, en el streaming, vamos a ponerle así, no simplemente ponerlo en YouTube. En el streaming tienen un engagement y una cantidad de usuarios que lo consumen mensualmente que ellos pudieran. Por ejemplo, para mí, el Alfa no tuviera ni que hacer conciertos, nada más con lo que recibe mensual por el streaming. Así es. De hecho, mi gran esfuerzo, o sea, mi gran presión, sobre todo con los clientes directos míos, era eso, era organizar la parte digital porque lo digital viene siendo, yo diría que una especie de pensión. Y entiendo que vivimos una vida muy rápida donde tu norte debería de ser afanar menos y conseguir igual o más. De hecho, con esa mentalidad de que solamente de los shows es que se hace dinero, como era la mentalidad de los merengueros 80, 90, 2000. Artista de antes, artista de antes. Exacto. Donde tú veía que un muchacho de 30 años parecía de 70 porque es una pela. Es una pela. Dímelo a mí, dímelo a mí. Entonces, imagínate tú, ahora que tenemos esta posibilidad. Y en eso me enfoqué mucho. Y gracias a Dios, todos los muchachos, al menos de mi círculo cercano, están bien organizados, están recibiendo muy buena plata. Estamos hablando de que son cientos de miles de dólares, señores, que se mueven por ahí, por esos artistas que son de público multitudinario. Y eso nada más estamos hablando de distribución digital. Después, volviendo al ejemplo del pastel, tú tienes otro layer, tienes otra capa, que es el editorial o el publishing, que no tiene nada que ver con la distribución digital. Explícamelo un chingo a paso. La distribución digital viene siendo el equivalente o el homólogo a cuando, en los tiempos de nosotros, o mío, para novelar, tú iba a una tienda, a Chino CD Baby, Chino CD System, una cosa así. Y tú compraba un disco, tú daba un dinero, recibía un disco, ese dinero ahora se ha sustituido por el mercado digital. En vez de haber un intercambio, yo te doy un dinero y recibo una, yo tengo un stream, y como hay un documental muy bueno en Netflix que hablaba de, si no te están cobrando por un servicio, es porque el pago eres tú. Entonces, te lo cobran con publicidad, etcétera, etcétera. Es porque el producto eres tú. Entonces, con esto de, ese es el equivalente a la distribución digital, es una venta digital, pero el publishing es otro layer que es por comunicación al público. Eso es cada vez que tú suenas en la radio, lo que, ¿tú has oído hablar de Gacedon? Sí, claro. ASCAP, PMI, son homólogas. Eso es de comunicación al público, es otro tipo de regalía que se recoge y la reparten esas entidades de gestión colectiva. Y así mismo, hay un montón, cada vez que tu canción tiene una sincronización en película, eso es parte del publishing. Claro, cada vez que tú suenas. Cada vez que tú suenas, cuando hay una licencia. Si yo hago un TikTok con una canción de Juan Carlos, por ejemplo. Hay dos clases de revenue, de regalías. Por un lado, por utilizarla, por el stream, el artista recibe, pero el autor de esa letra, que no necesariamente es el mismo artista, también recibe por parte del publishing o el editorial. O sea, que si yo estoy en esa canción registrado como autor, yo tengo que recibir un dinero. De hecho, yo digo que ese es el, digo, para el que no le gusta el faranto, el negocio es el mejor negocio, ser autor. Mariachi Buda, que recibió un dinero por, por decir, con altura. Sí, sí. Es un tema. Es un tema, es un tema, pero sí, por ejemplo, eso es un gran ejemplo. No, un mariachi él tiene ahí, ya tú sabes. No, yo lo que quiero saber es si eso es verdad, porque él lo dijo él. Mariachi es mío, pero es hablador. Sí, sí, es mío, es mío. Y es mi hermano, Mariachi. Porque uno podría comenzar a decir una frasecita, a ver si se puede. No, tiene un Grammy, Mariachi, tiene un Grammy por esa canción. Bueno. Hay una risita, ¿verdad? Hay un Grammy. Yo te veo con esa risita, ¿verdad? Es el tiempo perfecto. Una pregunta, Francisco. Si yo soy una cantante, un cantante emergente ahora en estos momentos, y quiero, estoy desubicado. De cómo ganar dinero con mi música, o sea, voy a donde pique. A su oficina. Exacto. ¿Qué asesorías tú me puedes dar? Porque ahora mismo hay muchos jóvenes emergentes que quizá tienen esa duda. Mi recomendación. Exacto. Nosotros decidimos tener un approach, tener un acercamiento diferente en cuanto al negocio. Y por eso creamos el Instagram de FCT Law, L-A-W. ¿Por qué creamos el Instagram? Porque es una herramienta educativa donde una o dos veces por semana se sube material para que, sobre todo los talentos emergentes y todo el aficionado, la persona que ya es profesional y necesita un poco más de conocimiento, pueda consumir todo lo que subimos. Dos veces a la semana siempre subimos qué es el publishing, qué es distribución digital, cómo tú te registras, dónde tú te registras, todo eso. Y lo quise hacer muy educativo. Y ya lo que sea una consulta puntual, a través del DM concertamos una cita. Pero mi enfoque principal es la educación a través de esa plataforma. Claro, hay gente que dice, yo voy a arrancar hoy con un canal de YouTube, pero para ver si lo monetizo. Y eso es una cosa que no mucha gente sabe, cómo monetizar su canal de YouTube. Incluso, no sé si todavía, particularmente yo no tengo, o sea, yo tengo por el programa y todo eso. Vamos a hablar. Sí, tenemos, tenemos que, tenemos que. Pero yo tengo, simplemente por el programa, pero hay que monetizar tu canal de YouTube y hay una serie de pasos que hay que hacer para monetizarlo. Porque yo no sé si aquí se monetiza, si tú lo registras de aquí o debe tener una cuenta de Estados Unidos, no sé. Sí, República Dominicana todavía no era un país apto para monetización directa. Pero hay un montón de soluciones alternativas donde tú haces una distribución digital a través de una compañía. Y esa compañía tiene un multichannel network donde entra a tu canal y te lo monetizan. Hay otras personas que cambian la dirección o se buscan un primo que vive en Nueva York, el país más lejos del mundo. Y le abre la cuenta desde allá y lo monetizan desde allá. Hay muchas formas de hacerlo, pero República Dominicana de manera directa como país aún no estaba apto para la monetización. Harold Líaz. Antes tuve la oportunidad de entrevistar antes de fallecer al ciguito de Nahuatl. Y una de las preguntas que yo le realicé fue que si sus canciones él la monetizaba y que si recibía dinero. Y la respuesta que él me dijo fue, yo nunca he visto un centavo. La pueden buscar. Nunca he visto el centavo de ninguna de mis canciones. Y eso le pasa a muchos artistas de los 80 que tienen sus temas en las diferentes plataformas digitales, pero no reciben dinero. ¿Qué se hace en ese caso para esas personas? Mira, eso es un robo puro y simple. O sea, eso literalmente, código penal y todo, eso es un robo. Y es un tema de que como yo soy músico pensionado, yo tengo esa vena y a mí me duele eso. Porque el caso del ciguito de Nahuatl es uno de muchísimos, donde aparecieron dos, tres muchachitos un poquito más vivos y subieron la canción. Y siguen monetizando hasta que alguien decide reclamarlo. Y cuando lo reclaman, dinero ya cobrado es dinero que nadie va a ver. Sí, exacto. Y aparte de esto, la industria de la música siempre fue bastante sucia. Y habían ciertos usual suspects en los 80 y 90 que se dieron a la tarea de, por desconocimiento de la masa artística, firmar contratos y quedarse con muchos de los catálogos. Bueno, vamos a una pausa. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de este y otros temas también más interesantes. Entonces, tras la pausa, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de todo lo que la gente quizá no sabe aquí en este programa El Gusto de las 12. Quédese con nosotros y ya volvemos. Bien, amigos, estamos de vuelta aquí en El Gusto de las 12. Seguimos hablando con Francisco Camaño. Dolphy Peláez tiene una pregunta. Estaba hablando de Taylor Swift y lo que hizo con el remaster de sus canciones que estaban en manos de la disquera. Y ella buscó la forma, buscó la salida de monetizarlo privadamente. Correcto. Esa fue una jugada súper inteligente de lo que, y es parte de lo que hablábamos ahorita. No quiero como irme muy técnico, pero cualquier cosa me escriben al DM. Claro. Lo que se monetiza, lo que se vende es el máster. El máster es la grabación terminada. Por ejemplo, una música, una letra, la voz se grabó y ese producto que se grabó es un máster. Y el máster se supone que es de quien lo paga, a menos que contractualmente se diga lo contrario. El caso de Taylor, mientras ella estuvo bajo una disquera, todos esos másters, todas esas grabaciones, le pertenecían a la disquera. Pero como no le pertenecía la letra y la música, ella inteligentemente lo que hizo fue regrabar todo. Y aunque la disquera sigue siendo dueña de esas primeras grabaciones, pero ella lo que promociona es la nueva versión, la versión remasterizada, la versión más bonita, donde canto más lindo, o donde busco un featuring. Y ella ha hecho muchísimas entrevistas donde dice que estoy vendiendo la versión que es mía. Claro. O sea, siendo totalmente sincera con el público, yo creo que le ha ganado bastante empatía y mucho respaldo a su nueva producción. Es un muchachito, una diabla. Es una diabla, sí. Muchos dólares, mi amor, que ha ganado. Claro. Sí, sí. Y como ese, también hay personas aquí que ya lo están entendiendo. Y esa es mi labor constante. Yo soy profesor en dos universidades. Y lo que trato siempre es de ir amoblando o amoblando esos cerebros esponjosos que están en la mejor etapa, que es donde están absorbiendo todo. Y tengo amigos que me dicen, viejo, pero ¿por qué tú das clase? Pero eso es como perder tiempo ahí, porque tú sabes que... Y yo le digo, bueno, mira, lo que pasa es que es haciéndome el trabajo más fácil hasta a mí mismo en el futuro. Claro. Porque una generación que viene con una educación diferente, obviamente va a tener mejores resultados en el futuro. Así es. Y además, compartir conocimiento nunca va a estar de más. Y si te deja beneficio, bueno, pues mejor todavía. ¿Dónde la gente puede ya comunicarse? Simplemente por la cuenta de Instagram. Lo puede hacer aroba FCT Law. Así es. Arroba FCT Law. Ahí nos pueden escribir por DM. La oficina está en la Gustavo Mejía Ricard, entre López de Vegas y Tiradente. Tenemos la oficina física. Pero ya eso es para un tema de consulta, si es algo muy puntual, algo que necesiten. Así, pero mientras tanto, a través de los DM podemos ir respondiendo a algunas cosas. Bueno, yo creo que aquí muchas cosas quedaron claras. Muchas cosas también que nosotros podemos hacerte cualquier tipo de pregunta, consulta. La gente que está interesada también en este tema puede hacerlo a través del DM y se programa una cita con ustedes. Y de verdad que, bueno, tú vas a tener que visitarnos otro día también porque hay muchas cosas. Encantado. Claro, claro que sí. Porque hoy no me hablamos de música. Hoy no me hablamos. Hoy no me hablamos de derecho de imagen. Cine, por favor, por favor. Claro. Todo eso nos queda pendiente. Muchísimas gracias, Francisco Camaño, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, ustedes quédense con nosotros. Ya volvemos. Esto es una pausita breve, breve, breve. Y atención a la gente que quiere ir al concierto este sábado. Este sábado, Harold. El parrandón navideño, el parrandón navideño a las 8 de la noche en el Lehman Center, el conjunto Quisqueya, Ramón Orlando y también el Canario. 8 de la noche en el Lehman Center, la ciudad de Nueva York, 11 de diciembre. El gusto, el gusto de las 12.